Gracias, señor presidente. 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 Lo que nos deja, a mi entender, bastante abiertos cuáles son los límites entre la infracción administrativa y el delito en esta materia. Y respecto a la punición de actividades irregulares en esta materia, se avanzó ciertamente en los últimos tiempos con la modificación del delito de cohecho pasivo, incluyendo dentro del objeto de tipificación los actos contrarios a los deberes inherentes del cargo. Saben ustedes que había una cierta polémica doctrinal y jurisprudencial en los casos de transfugismo político. Si estamos en casos de cohecho, cuando se adoptaba un voto o se había una ascripción a determinado grupo como consecuencia de una promesa o una dádiva, entendiendo que en estos casos hay una supuesta libertad de voto en estos órganos colegiados y había dudas si eso realmente formaba parte de acto injusto o no. Eso queda salvado con la nueva modificación legislativa. En cualquier caso, resulta evidente que, más allá de las consecuencias jurídicas de posible nulidad respecto de los actos y resoluciones judiciales adoptados, cuando el órgano emisor o el funcionario está en causa de abstención, estamos en un debate mucho más amplio que se enmarca en la reivindicación social y el proceso legislativo de lucha contra la corrupción y defensa de la transparencia. Existe, no se le escapa a nadie, una tremenda sensibilidad en este ámbito, que ha sido acentuada, sin duda, por la crisis económica y es misión del legislador fomentar la transparencia y la objetividad en la actuación de los distintos poderes públicos. Ahora mismo tenemos en el Parlamento de Cataluña en fase muy avanzada la tramitación de la ley de transparencia, que ya con una ponencia terminada y en fase de enmiendas. Dicho todo esto, creo que tampoco puede dejar de sostenerse que hay que establecer los mecanismos para que la defensa de estos principios no se determine situaciones injustas ni proporcionadas. Yo tengo que decir que creo que ha habido en algunos casos situaciones de acoso y derribo que luego han terminado en nada, con el coste evidente para las personas afectadas. Por lo tanto, hay que defender la transparencia, cómo no, hay que evitar situaciones de colección de intereses, pero en la defensa de estos principios hay que evitar, como digo, situaciones desproporcionadas y en muchos casos injustas. Por ejemplo, Cataluña es un país sin duda pequeño en el que más de la mitad de los municipios tienen menos de mil habitantes y creo que evitar de modo radical que haya relaciones de parentesco incluso y de amistad y de conocimiento entre los funcionarios y las personas y los ciudadanos implicados es prácticamente imposible. De lo que se trata es de preservar la adopción de decisiones conforme a la legalidad. Esto es lo realmente importante. En el ámbito legislativo, igualmente, no hay que dudar de la vocación de servicio público de los parlamentarios, pero no cabe soslayar que cada formación política tiene su programa y que dentro de ese programa están distintas concepciones del Estado, de la organización del Estado, de la articulación de la sociedad, de la economía y del sistema de equilibrio de los grupos económicos en el marco actual y eso lleva a que la actuación del poder legislativo de los grupos parlamentarios será evidentemente interesada en este sentido. De lo que se trata también aquí es de evitar situaciones de corrupción individual porque la actuación siempre será subjetiva, como digo, en defensa de determinados programas o concepciones económicas y sociales. En lo que se refiere al poder judicial, yo en mi infinita ingenuidad todavía añoro los tiempos en que la gente común no sabía los nombres y apellidos ni de magistrados ni de banqueros. Yo creo que las cosas iban mejor y mucho han cambiado las cosas desde entonces. Hay evidentemente una profusión de casos judiciales mediáticos, hay sin duda una visa expansiva del derecho penal administrativo y un importante protagonismo en la vida pública de buen número de magistrados y, por qué no decir, una cierta judicialización de la política. Además, se han dado en los últimos casos supuestos de magistrados que han sido elegidos para cargos públicos, integrándose incluso en listas electorales de distintos partidos políticos para luego volver a la magistratura, lo que promete cuestionar si esa objetividad en el viaje de vuelta se ve afectada o no. Creo que sería bueno volver a los tiempos en que los magistrados hablan exclusivamente a través de sus resoluciones judiciales y que los viajes de ida y vuelta, como digo, entre política y judicatura deben ser adoptados con cierta mesura. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a los introsponentes que tendrán unos cuartos de hora aproximadamente, si es posible, para cada uno de ellos. Yo creo que tenemos que dar la palabra en primer lugar a nuestro invitado y luego, después de las introsponencias, podemos hacer ciertas conclusiones y dejar el tema abierto a intervenciones. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción. Y por favor, me permiten ahora hablar en inglés. En realidad, yo hablo en español, pero creo que no estoy testado en esta oportunidad. Es un gran placer para mí estar en Barcelona y para brindarles a ti con el grupo de estados contra la corrupción del Consello de Europa, Greco, y su experiencia con el gestión de conflictos de interés en particular. I thought I would have some more time. I would try to speak fast and maybe to shorten it a bit so you can give me a sign, of course. Very briefly, the Council of Europe, distinct from the European Union, with its headquarters in Strasbourg, in France, is Europe's oldest political organization. Founded in 1949, it groups together 47 countries. And the Council's activities primarily focus on the defense and promotion of shared fundamental values, namely human rights, democracy, and the rule of law. The Council of Europe has adopted the broadest possible multidisciplinary approach to fighting corruption on the basis of a comprehensive set of international standards, which you see here, including the 20 guiding principles against corruption of 1997, criminal and civil law conventions on corruption, a recommendation on codes of conduct for public officials, and a recommendation on common rules against corruption and the funding of political parties and electoral campaigns, which was very much in the focus of Greco relations during recent years. The implementation of these standards is monitored by Greco, which was established 15 years ago and comprises currently 49 member states, including the USA. The working methods of Greco are based on mutual evaluation and peer pressure, by the way. Information provided by the countries are verified during the on-site visits, and we try to get the most broad and objective information possible during these visits. The evaluation reports contain country-specific recommendations. This is very important to take into account the overall framework of each country. The reports are made public, and I will show you the Internet. There are websites at the end where you can find all the reports, including those on Spain. In order to effectively prevent corruption, Greco has consistently emphasized that it's a prerequisite to carry out an objective assessment of risks, and Greco has often noted in its evaluations that systematic analysis of risk factors such as conflict-based, of interest, was lacking in member states. As we all know, a conflict of interest does not necessarily equate with corruption, but is a factor which were not prevented or managed properly may lead to it. This leads me to the second evaluation round of Greco from 2003 to 2005, where Greco evaluated the measures taken by states to address corruption in public administration. This evaluation was inspired entirely by the Recommendation of 2000, which I have mentioned before, and in the Model Code of Conduct for Public Officials attached to it, there are many references to conflicts of interest, and I would like to quote some of the key provisions. Article 8 of this Model Code of Conduct sets forth the principle that the public official should not allow his or her private interest to conflict with his or her public position. It is his or her responsibility to avoid such conflicts of interest, whether real, potential, or apparent, and the public official should never take undue advantage of his or her position for his or her private interests. Article 12 contains a definition according to which conflict of interest arises from a situation in which the public official has a private interest, which is so as to influence or appear to influence the impartial and objective performance of his or her official duties. The public official's private interest includes any advantage to himself or herself, to his or her family, close relatives, friends, and persons or organizations with whom he or she has or has had business or political relations. It also includes any liability, whether financial or civil, relating that to. This article also includes rules on the correct behavior of public officials who find themselves in an actual or potential conflict of interests. Article 14 contains the earliest European standard with respect to declarations of interests. According to this provision, the public official who occupies a position in which his or her personal private interests are likely to be affected by his or her official duties, should, as lawfully required, declare upon appointment at regular intervals thereafter, and whenever any changes occur, the nature and extent of those interests. And finally, I would refer to Article 15 on incompatible outside interests, according to which the public official should not engage in any activity or transaction, or acquire any position of function, whether paid or unpaid, that is incompatible with or detracts from the proper performance of his or her duties as the public official. Whereas it's not clear whether an activity is compatible, he or she should seek advice from his or her superior. I think I will not go into more details concerning now the second immigration round, but rather focus on members of parliament, which are in the focus on the current fourth immigration round of Greco, which deals with the prevention of corruption in respect of members of parliament, judges, and prosecutors. Some of the standards that I mentioned before can in principally be applied to these groups of persons, but it is clear that the particularity of the legislation and the judiciary, as well as the national legal and cultural framework, must be taken into account. This immigration round is ongoing. Nineteen countries have been evaluated so far, including Spain, and it's too early, I think, to draw some final conclusions, but I would like to share some examples of Greco's findings. In line with Principle 15 of the mentioned 20 guiding principles against corruption, Greco consistently promotes the development of codes of conduct for members of parliament, that's to say a set of common ethical and conduct standards drawn up and published by MPs themselves, or at least with their participation. According to Greco, the process of developing such a code will raise MPs' awareness of integrity issues, provide them with guidance, and demonstrate to the public their willingness to act in order to uphold high levels of integrity. Greco stresses that for it to be a meaningful tool for MPs, it is crucial that the Code of Conduct also provides clear guidance on the prevention of conflicts of interest and related issues such as the acceptance of gifts and other advantages, incompatibilities, additional activities and financial interests, misuse of information and of public resources, the obligation to submit asset declarations and attitudes toward third parties such as lobbyists. Moreover, complementary measures such as the provision of specific training and confidential counselling on these issues are recommended. In the few countries evaluated which already had a Code of Conduct, Greco recommended that it be further developed, in particular, to take into account conflicts of interest situations, for example, in the case of Poland. Greco is of a firm opinion that MPs may well be subject to potential actual conflicts of interest on account of their office and their professional duties, past or present, even if they do not decide on isolated cases like public officials or judges. MPs' personal interests are liable to conflict with the public interest when passing laws and scrutinizing government policy. However, a number of member states evaluated so far do not have any or only very scarce regulations addressing such conflicts. For example, Iceland has only one rule requiring MPs to recuse themselves from votes with respect to matters proposing financial allocation to MPs personally. Otherwise, there is neither a general definition of conflicts of interest nor any specific guidance for MPs. In Sweden, it is the responsibility of each MP to discern whether he or she faces a conflict of interest and, if so, to decide not to participate in a chamber or committee meeting. In such cases, Greco recalled for the introduction of a requirement of ad hoc disclosure when, in the course of parliamentary proceedings, a conflict of interest of individual MPs is liable to emerge. In contrast, in the United Kingdom, for example, both the House of Lords and the House of Commons clearly address conflicts of interest primarily by favoring transparency of members' interests and activities over regulation of their non-parliamentary actions. They do so through the institution of a registration system requiring the written publicly available disclosure of certain types of financial and other interests coupled with an additional requirement of oral declarations in the course of parliamentary proceedings or in any communication with ministers, government departments, or public officials and public office holders. Members of both houses are prohibited from acting as paid advocates in parliamentary proceedings and thereby influencing such proceedings in a manner that may result in a personal benefit or a benefit from an organization in which they hold a financial stake. Nor may an MP participate in a select committee inquiry if he or she has a direct financial interest in the matters being investigated. In countries where arrangements for scrutinizing conflicts of interest do exist, responsibility for carrying out checks may be entrusted either to internal parliamentary bodies or to non-parliamentary bodies. In France, for example, the National Assembly appointed a Commissioner for Ethical Standards as late as in 2011 to ensure that the principles laid down in the Code of Conduct were upheld and the Senate has an Ethics Advisory Committee which comprises one representative per political group and submits opinion at the request of the Speaker of the Senate or of the Bureau. In the UK, the House of Commons and the House of Lords each have their own commission on standards who are responsible for investigating complaints of misconduct. Both commissioners are independent office holders who are appointed through an open recruitment. In some cases, Greco recommended that such mechanisms for preventing and controlling confidence of interest is before the strength of the government since their effectiveness suffered in some countries, for example, from the lack of a prevention culture, from too generous parliamentary immunities or from insufficient resources being made available to the body responsible for monitoring conflicts of interest. In some countries, oversight regarding possible conflicts of interest is carried out mainly or solely by the general public and the media. A particular emphasis was given to this point in the case of several Nordic countries and also in Spain. Greco took the view, however, that public control, which is central and indispensable to prevent corruption in the context of political decision-making, would be even more effective if it was accompanied by administrative safeguards, not least in order to ensure that the public has access to adequate information and thus to control such conflicts. As far as incompatibilities are concerned, the legislation of the states evaluated differs considerably. In many countries, the performance of accessory activities alongside parliamentary duties is authorized, subject to a few exceptions. Estonian MPs are prohibited from exercising the profession of lawyer. In Slovenia, salaried or self-employed activities engaged in by MPs, in addition to their parliamentary duties, must not exceed one-fifth of the time required for the performance of their activity as MPs. In contrast, for example, in Spain, MPs are governed by very strict rules on incompatibility, which effectively ban them, as you know, from performing additional activities in the public or private sector, thus making them less prone to conflicts of interest. Today, Greco has addressed or issued few recommendations in this area and has accepted the different approaches chosen by member states. Rather, it recommended to states with few restrictions that transparency and supervision of additional activities be strengthened. However, Greco recommended to the Netherlands, for example, that a restriction on the simultaneous holding of the office of judge and that of a member of either chamber of parliament be later on the law, as the lack of legal prohibition raised questions from the point of view of separation of powers and regarding the necessary independence and impartiality of the judiciary. In most countries evaluated so far, MPs' declarations are supervised by a parliamentary body, as in Spain, where supervision of MPs' declarations of activities is carried out by the relevant committee of each chamber of parliament. While in taking decisions, MPs must not be influenced by their own interests. They are also prone, and we have heard that, of course, they are also prone to the influence of interests defended by third parties who do not necessarily have any particular relations with them. Only few countries evaluated have developed regulations on this representation of interests or lobbying. For example, in the Netherlands, Poland, and Slovenia, entities engaging in this activity must be entered into a register of lobbyists. Nevertheless, it is essential that systems of ethics and conduct that I mentioned shield parliamentarians from undue influence. They should also help clarify parliamentarians' relations with lobbyists. While the focus of Greco's Fourth Rebellion Award is that pertaining to the standards applicable to MPs and not to those who lobby them, Greco recommended to several countries, including Spain, that rules on how MPs engage with lobbyists and other third parties who seek to influence the legislative process be introduced. A number of states require MPs to declare their assets and interests, but much variation exists in terms of the content of such declarations. While in some jurisdictions such declarations focus on MPs' activities and interests with a view to revealing possible conflicts of interest, in others more detailed asset declarations are required, which also cover any assets and liabilities and thus also serve the purpose of wealth monitoring. Veritable asset declarations are a more recent innovation, but are becoming increasingly common. In general, declarations are made at the commencement of the mandate, and this obligation may also be yearly or apply where there is a change in assets following the mandate. In several cases, Greco recommended that the scope of the declarations be widened to include quantitative data or to increase the categories and the level of detail to be reported. This was, for example, also the case in Spain. Where declarations are voluntary, Greco recommended that they be mandatory. Declarations are disclosed to the public in many member states, and where this is not the case, Greco recommended that the declarations be published on an official website and in a timely manner. Greco furthermore found that in some countries, again, for example, in several Nordic countries and Spain, again, there are no arrangements for the supervision and enforcement of MPs declarations. So the failure to file a declaration, late submission, or false declaration carry no sanction. In some other countries, supervision is rather formal and superficial or hampered by a lack of resources or by the division of tasks between several authorities. By contrast, control is more extensive in France, where the supreme authority for transparency in public life can ask for any information of use to the tax administration, must inform the assembly when an MP fails in his or her various obligations, and may refer cases to the prosecution service. Greco nevertheless recommended that the criminal law measures be supplemented with disciplinary measures confined to the assemblies. I have a few more minutes. Thank you. Regarding the acceptance of gifts, only a minority of countries evaluated have introduced specific rules for MPs. Sometimes the emphasis is on public disclosure rather than on restrictions or regulations. For example, in the Netherlands, members of the House of Representatives must register gifts of a value in excess of 50 euros and foreign travel at the invitation of third parties within a week of receipt. The regulation of gifts raises several questions, in particular how to define a gift and who supervises the application of the rules. Greco invited several member states to introduce regulations on gifts or to supplement their legislation through internal mechanisms and instructions or guidelines in the assemblies concerned. For instance, in the case of Finland, it was unclear whether the concept of gifts in the meaning of the relevant guidelines refers only to tangible objects or whether it is broad enough to also cover benefits in kind, such as hospitality, reimbursement of travel and accommodation expenses by third parties or invitations to cultural or sports events. The existence of gray areas prompted Greco to recommend that rules be established for the evaluation of benefits received or offered, covering all benefits, including benefits in kind, and clearly defining what conduct is expected of MPs. Most countries evaluated do not have legislation designed to prevent conflicts of interest with regard to pantouflage, revolving doors, or jobs for MPs in the private sector, whereas such rules often exist for public officials, including members of government. In some countries there are, however, rules governing aspects other than professional activities after an elected term of office, such as commercial interests. For example, the Latvian law on conflicts of interest prohibits MPs from owning or acquiring any interest in a company or business in relation to which they took decisions on public procurement or allocation of resources to perform supervisor control or enforcement duties for two years after the end of the term of office. In a number of evaluation reports, Goeck acknowledged that a parliamentary mandate will not, as a rule, spend a whole career and therefore abstain from making formal recommendations in this area. However, Greco was to some extent concerned that an MP could influence decisions in Parliament, while bearing in mind that the potential benefit he or she might gain once he or she leaves Parliament, possibly to join or return to the private sector, and therefore encouraged the relevant authorities to reflect on the necessity of introducing adequate rules or guidelines for such situations, including, for example, a one- or two-year cooling-off period between the Parliament's end-of-term and new employment, if there would be a conflict of interest if the individual concerned was still an MP. I think I will have to come to an end. I had foreseen a very short section on the judiciary, but maybe we can discuss some issues later. Thank you very much for your intention. Maybe a very short conclusion, which is difficult to draw, of course, from these very different evaluations. We have heard about Denmark some time ago, that there is little regulation as compared to other countries, and I've referred to Nordic countries a couple of times. And it's quite interesting to see that in some countries where apparently there are less problems with corruption, like the Nordic countries, there's very little regulation, but I cannot come to the conclusion that now this is a model that should be imposed on other countries. I think the overall cultural background and legal background must be taken into account, and Greco tries to really find or push for the establishment of consistent systems in a given country, but generally speaking, of course, to push for an increase in transparency. Thank you very much. Okay. Thanks a lot, Dr. Janssen. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. llevar indebidamente a incumplir con las obligaciones del cargo público. Ejemplo típico sería el de un director general de farmacia que tiene cinco farmacias y que tiene un evidente conflicto de interés. No quiere decir con esto que vaya a actuar de forma corrupta o que vaya a incumplir sus obligaciones públicas, simplemente que tiene un conflicto de interés entre su interés privado, que le llevaría a tener beneficios máximos posibles en sus farmacias y su interés público, que es el de la regulación o el control de ese sistema. Bien, en ocasiones el conflicto puede ser aparente, es decir, el director de farmacia puede que luego cuando tome decisiones que afecten a sus farmacias se abstenga siempre, pero hay una apariencia y muchos países lógicamente regulan no solo el conflicto real sino el apariencia. Si usted tiene apariencia evitémoslo porque daña la imagen pública, daña el interés general. Y a veces el conflicto puede ser potencial, y esto ya es más complicado, pero yo les pongo un ejemplo que sería el de, imaginemos que un abogado va a ser nombrado miembro del Consejo General del Poder Judicial, entre las veinte personas que se nombran, él va a ser uno de ellos o ella va a ser uno de ellos, y evidentemente tiene un caso abierto ante un magistrado, ¿no? Y el magistrado en ese momento puede tener un conflicto de interés, es decir, ¿cómo voy a juzgar a alguien que va a ser el mismo del Consejo General del Poder Judicial y puedo tener ahí un conflicto y me podría afectar en el futuro si yo quiero ascender el dañar a este abogado o a esta abogada? Bueno, este hecho es un hecho que está ahí, luego brevemente podremos comentarlo, pero son muchísimos los casos en los que hay conflicto de interés, no solo en el ámbito del Ejecutivo, sino también en el ámbito del Poder Judicial. Bien, las medidas que se vinculan no las voy a desarrollar, pero simplemente cuando uno intenta regular los conflictos de interés, uno empieza diciendo primero restringamos o restricciones en el ejercicio de empleos adicionales al principal empleo público, lógicamente. Si usted tiene un trabajo con el sector privado y es usted conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, pues va a tener evidentemente un conflicto permanente, ¿no? Por eso a cargos, a los altos cargos se les prohíbe tener cualquier otro tipo de empleo en el sector público o en el sector privado. Eso no pasa tanto con los funcionarios donde podrían darse casos en los que sería perfectamente compatible un empleo público y un empleo privado cuando no afecte, lógicamente, a sus intereses privados, cuando sus decisiones, bajo ningún concepto, sus decisiones en el sector público pudieran afectar a sus intereses privados. Este es un elemento. Segundo, que siempre se introduce es la declaración de ingresos, la declaración de ingresos personales. Nuevamente, ¿por qué hay tanta obsesión por declarar, por conocer los ingresos personales de los altos cargos o, en su caso, de los funcionarios? Pues esencialmente porque si usted trabaja en el sector privado y veo de su declaración de ingresos, que usted tiene ingresos del sector privado, yo a lo mejor puedo ver ahí un conflicto y podría dar lugar a una investigación. O la declaración de ingresos familiares, que en algunos países también se incorpora. Bueno, la declaración de ingresos familiares es constitucionalmente muy dudosa, pero para altos cargos, como ustedes saben, puede darse incluso con carácter voluntario para que las esposas o los esposos, incluso los hijos de estas personas puedan también declarar sus ingresos para ver si hay conexiones en los ingresos percibidos y las decisiones del funcionario o funcionaria correspondiente. La declaración de patrimonio es distinto porque no solo son ingresos, es todo el patrimonio que usted tiene que ha acumulado a lo largo de su vida. En ocasiones es muy importante conocer si hay alguien que llega a la administración o a un alto cargo siendo un potentado y tiene mucho dinero. Es importante saberlo porque a ver si luego cuando sale resulta que todos dicen que se ha hecho rico como consecuencia de ingresar en un alto cargo. Cuando no es así ya venía siendo rico. Pero lo normal es que no pase esto y entonces es conveniente conocer también si ha habido incrementos patrimoniales durante el mandato e incluso conocer cuáles son las acciones que pueda tener esta persona porque probablemente si toma decisiones que afectan a empresas en las que él tiene o ella tiene acciones pues lógicamente debería en su caso abstenerse. La declaración de patrimonio familiar es otro de los instrumentos que también se usa. También en muchos países tiene problemas constitucionales la obligación de declarar el patrimonio familiar como en el Reino Unido. Pero bueno, es un elemento también para evitar la ocultación de ingresos indebidos a través de tu familia que todos conocemos que es algo que se da bastante. La declaración y la prohibición de regalos. En nuestro caso, en el caso español, pues muchas veces no se sabe muy bien cuándo empieza el regalo o cuándo empieza el cohecho. Pero evidentemente lo ideal lógicamente es tener unas reglas muy estrictas de prohibición de regalos y a partir de una determinada cantidad muy baja prohibir todo tipo de regalos y todo tipo de, lo que se llama en inglés, gratuities o, por ejemplo, invitaciones a cenar, invitaciones a viajes, etcétera. Ese es otro de los elementos que se usa normalmente. Ciertamente, en algunos casos hay que aceptar regalos de carácter internacional, en delegaciones internacionales, en ese caso deberían cederse al patrimonio del Estado. La declaración de intereses privados es distinta a la declaración de ingresos, es distinta a la declaración de patrimonio. La declaración de intereses es algo más amplio, más genérico y podría darse el caso de que hay una persona que es abogado como profesión, de repente entra en la administración de un alto cargo y le toca resolver sobre un asunto en el cual él asesoraba a una empresa previamente como abogado. Bueno, ahí tiene un interés y debería declararlo. Por eso, muchas veces, como ustedes saben, se hace esas declaraciones previas, cuáles son sus actividades previas al cargo y a qué se dedicará usted cuando salga del cargo. Y díganos sus cinco o diez años anteriores que ha hecho y los cinco o en los años posteriores que piensa usted hacer para que veamos, hagamos ahí un mapa de intereses que puede ser muy importante para la gestión de contratos, que puede ser muy importante para la toma de decisiones en general, pero que también puede ser muy importante para quienes participan simple y llanamente de expertos o tienen que tomar, dar, realizar informes perceptivos y vinculantes en determinadas materias. Estas personas también con ese informe pueden estar teniendo un conflicto de interés porque ese informe puede luego ser muy importante para la toma de decisiones. Nuevamente, estas personas también deberíamos saber cuáles son sus intereses en la materia. Otro elemento es el control de la información privilegiada. Es obvio que hay ciertas áreas, por ejemplo, en el ámbito de la banca o, como no, en el ámbito de las acciones, en la bolsa, donde hay personas que podrían, gracias a la información privilegiada que tienden, enriquecerse de forma muy fácil. Entonces, bueno, establecer la obligación de que si compran acciones pidan la autorización previamente a la dirección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la competencia que no puedan comprar acciones por menos, por una duración menor de seis meses, etcétera, intenta introducir controles para evitar la especulación y la información privilegiada. Es un ámbito muy complejo también, difícil de gestionar. Luego está el famoso pan to flash, revolving doors, o esto que llamamos aquí también restricciones y control de actividades privadas con posterioridad al cese. Un ámbito en el cual, lógicamente, hay muchísimo que hablar porque va muy vinculado hoy en día a corrupción o a lo que llamaríamos es influencia indebida. No siempre corrupción, pero es influencia indebida. Es decir, yo consigo, a través de que personas muy relevantes del sector público pasen al consejo de administración de mi empresa, consigo redes, relaciones, influencias que no tienen el resto. Y eso es lo que explica, verdad, que haya tanto interés en tener expresidentes, vicepresidentes, etcétera, en los consejos de administración de determinadas empresas. Bueno, y luego las restricciones y control de nombramientos concurrentes fuera del gobierno, un ámbito complejísimo también. Es decir, puede un ministro de Medio Ambiente ser al mismo tiempo presidente de Greenpeace. Evidentemente tiene un conflicto de interés en el ámbito y parece que no, pero hay muchos cargos políticos que tienen posiciones en ONGs, en asociaciones y habría que analizarlo también porque puede afectar a sus decisiones. Otro tema es el de la militancia política. Lógicamente un ministro tiene que militar en un partido, o normalmente puede y debería permitírsele, lógicamente, que milite en un partido, faltaría más. Igual que muchos altos cargos. No obstante, si usted introduce directivos profesionales tiene que tener mucho cuidado con esto y por eso en determinados países como Estados Unidos, el Senior Executive Service no puedes militar en ningún partido durante tu mandato o en el Senior Civil Service británico no puedes ocupar cargos relevantes en ningún partido durante el tiempo que tú eres profesional de la alta dirección pública. Por eso intentar introducir ahí eso que llamaban Tom Costas la distancia entre la política y la administración. Otro tema es el de la publicidad, de las declaraciones e ingresos, que también es un ámbito muy importante porque permite a los ciudadanos, si la administración no tiene órganos suficientemente potentes, que monitoremos desde nuestro sofá la acción del gobierno y si encontramos conflictos actual en consecuencia. Y, finalmente, ya está la regulación de la abstención, que es un ámbito extraordinariamente también necesario. Necesitamos, lógicamente, que cualquier persona que tome una decisión, que vaya a tomar una decisión que afecte a sus intereses privados, tenga que abstenerse, deba abstenerse de esa decisión y dejar que otra persona de su equipo tome esa decisión y evitar atentar contra la imparcialidad. Y, finalmente, todo el tema de las propiedades, propiedad de empresas, propiedad de acciones, etcétera, es un ámbito también muy complejo porque no solo afecta al funcionario, sino también a su familia. Como ustedes saben, yo, si soy funcionario y tengo una empresa que trabaja directamente con la administración, pues deberíamos tener algunos controles. Aquí se establece ese control del 15% de las acciones o del 10% en determinados casos, que no puedes tener más del 15% o del 10% si la empresa trabaja con la administración. Lógicamente, si trabaja con tu ministerio, deberías abstenerse en las decisiones que afectarán. Pero, en algunos casos, para altos cargos, lo que se establece, lógicamente, es la desinversión. Usted debería desinvertir hasta el 10% en esa empresa, no puede tener más del 10% o del 15%. O, en algunos casos, cuando se trata de acciones, lo que se exige es que haya un blind management. Usted tiene acciones. Usted, lógicamente, durante su etapa como conseller de Economía, como ministro de Economía, debería contratar con una empresa que se dedica a la gestión de acciones, que le gestione las acciones con neutralidad. Y usted no puede darle información ni puede comunicarse con ella durante el tiempo de su mandato. Bien, son medidas que, como ustedes ven, intentan resolver un ámbito extraordinariamente complejo, porque todos tenemos conflictos de interés. Todos. Yo, como profesor, cualquier juez, cualquier parlamentario, tiene conflictos de interés constantemente. ¿Qué es el valor? ¿Cuál es el valor clave que se protege en esta materia? El valor clave es la imparcialidad. La Administración debe tomar sus decisiones con imparcialidad, sin que intereses de ningún tipo, privados, personales, económicos, acepten a esta decisión. Para intentar que esa imparcialidad se mantenga, se establecen todo este conjunto de regulaciones que intentan resolver este hecho. Finalmente, déjenme algunas ideas sobre los conflictos de interés. Para empezar, que para que funcione este modelo, estas regulaciones, deben insertarse en todo un marco de políticas de lucha contra la corrupción. Es un pequeño paso, un elemento de todo un sistema que holísticamente, globalmente, debe funcionar. Que debe basarse no solo en normas, sino en actitudes. Y sobre esto podríamos hablar mucho, porque muchas normas tenemos que se incumplen constantemente, por ejemplo, en el caso de España. De incompatibilidades, en conflictos de interés se están incumpliendo constantemente normas. Y es un tema de actitudes, en muchos casos. De actitudes de quienes controlan, de actitudes de quienes somos funcionarios. Debe garantizarse no solo la definición legal, sino también la implementación, nuevamente. La implementación de estas normas en muchas de nuestras administraciones es bastante deficiente. Y no puede ser preventiva, sino también debe tener una parte represiva. Es ineludible que haya una parte represiva en todo esto. ¿Qué ocurre? Porque nosotros, si analizamos todo lo que hemos visto, en incompatibilidades el sistema para altos cargos es muy exigente. En incompatibilidades el sistema para jueces es muy exigente. En incompatibilidades el sistema para parlamentarios, en teoría, es muy exigente. En la práctica no se cumple. Tenemos datos por ahí que nos dicen que un porcentaje importante de nuestros diputados tienen empleos en el sector privado. Y se los admite la comisión del estatuto del diputado de forma, digamos, bastante abierta. Bueno, segundo, que tenemos las declaraciones de bienes, las declaraciones de ingresos. Se están exigiendo duramente, en términos generales, para los altos cargos del Ejecutivo. No se exigen para funcionarios. Me dirán, oiga, pues, ¿cómo se va a exigir para dos millones y pico de funcionarios? Evidentemente no, pero hay funcionarios que toman decisiones y que influyen de forma muy seria. Sí deberíamos tener, a lo mejor, quienes trabajan en las áreas de contratación, sí deberíamos tener información de lo que hacen. No solo los altos cargos, unos altos cargos influyen menos y manejan menos dinero que muchos funcionarios. Y eso ha quedado ahí abierto. Del mismo modo, lo que llamamos la cuarentena posempleo. En la cuarentena posempleo tenemos nuevamente… Bueno, perdón, y en las declaraciones de ingresos los parlamentarios ya por fin han entrado. Hay unas declaraciones de patrimonio y de intereses de los parlamentarios, pero en el ámbito judicial todavía no se ha dado ese paso. ¿Debería darse? ¿No debería darse? ¿Los magistrados deberían declarar ingresos y patrimonio? Bueno, en algunos casos puede parecer interesante. Más trabajo, más burocracia, pero bueno, podríamos considerar que es interesante. Otro tema es también el de la cuarentena posempleo, el trabajo después en el sector privado. El trabajo en el sector privado se ha regulado bien para los altos cargos, otra cosa es que se cumpla o no. Y hay mecanismos para que ciertos vicepresidentes puedan ir a trabajar a Endesa de forma muy peculiar. Pero en el ámbito de los parlamentarios no está regulado. No está regulado. Y creo que debería regularse. No está regulado tampoco para funcionarios. Y ahí tenemos estudios muy interesantes, que próximamente se verán, sobre, por ejemplo, en abogados del Estado. Los abogados del Estado pasan al sector privado con una facilidad extraordinaria, vuelven al sector público. Y que me dicen de los inspectores de finanzas, nuevamente, otro caso. Y ahí no hay revolving doors y, sin embargo, son extraordinariamente importantes. Y hay casos de, no sé si de corrupción, pero casos de gestión muy inadecuada, como el del puerto del Museo de Gijón, donde el papel de los abogados del Estado creo que debería analizarse. Y así sucesivamente, entonces, y desde luego, revolving doors, control del paso al sector privado, tampoco está regulado para jueces y fiscales, que también yo creo que debería regularse. En fin, como ven, hay un amplio abanico de mejora. Y, al final, a mí me queda, no sé si me queda un minuto o dos, ya voy a, me queda todavía un poco. Estamos fuera de tiempo. Acabo. A mí me parece que el tema fundamental, después de todo esto, no es solo la regulación, sino la detección, la investigación, la sanción. Y aquí tenemos graves problemas, sobre todo en el ámbito de la Administración General del Estado. Yo creo que a Cataluña, a la Oficina Antifrao, se le han dado unas capacidades mucho mayores para trabajar en este ámbito, pero la Oficina de Conflictos e Intereses de la Administración General del Estado es una subdirección general en el marco del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como ustedes comprenderán, no creo que vaya a investigar muy en serio las declaraciones de intereses de su secretario de Estado. De hecho, pues, la influencia política se ha visto muy a menudo en el momento que se han abierto investigaciones. Entonces, ¿puede detectar? No detecta. No puede detectar porque, en principio, las declaraciones se archivan, se analizan, se ven por encima y se dejan. Si salta un escándalo, pues, entonces sí pueden iniciarse investigaciones, pero por ahora no tiene capacidad, por ejemplo, para pedir datos a Hacienda o no tiene capacidad para pedir datos a empresas ni a bancos. Con lo cual, pues, poco va a poder investigar en materias que podrían ser interesantes. Y, desde luego, su capacidad de sanción está muy limitada porque tiene que pedir permiso al ministro para sancionar. Entonces, ya me contarán ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos trabajar mucho más, en una agencia mucho más independiente, con capacidad de detección, de investigación y de sanción en su caso, que en algunos casos también nos llevaría quizás a introducir algunas de estas actividades como delito. De hecho, en muchos países se puede ver que, me salto algunas de las cosas que luego se colocarán para que ustedes las puedan ver, pero, perdón, en Letonia hay un delito por violar las normas de conflicto de interés con penas de hasta cinco años. En Polonia se castiga hasta con tres años la falsa declaración de intereses. En el Reino Unido hay sanciones penales para parlamentarios cuando no declaran intereses. Se aplica todavía a alcaldes por no declarar intereses económicos y no abstenerse. En Italia, miembros del gobierno pueden ser acusados penalmente por no declarar o declarar falsamente intereses. En Francia hay un delito especial que llaman búsqueda ilícita de interés. Las sanciones hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. También es delito quebrar la cuarentena posempleo, que puede ser sancionada hasta con dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Y en Alemania hay un delito muy amplio que se llama aceptación de ventaja, que cubre todo tipo de ventajas como reducción de precios, cenas caras, honorarios especiales por conferencias. Todo eso podría llegar a ser delito. En fin, como ven, este es un poco el panorama general y con esto... Muchas gracias.